A finales del 2006, el boom más importante de bienes y raíces de las últimas décadas llegaba a su clímax para entrar en un periodo de transición donde el mercado de la venta de casas se desploma generando una desaceleración económica en el país. Esto provoca que cerca de un millón de familias en los Estados Unidos comiencen a perder sus hogares y los bancos tomen posesión permanente de viviendas frustrando el sueño americano. Mientras este panorama desalentador se acrecenta en la nación, en la ciudad de Stockton, California, que por cierto durante semanas ocupó el último lugar en casas reposeídas por los bancos, dos agentes de ventas hispanos, César Díaz y Jorge Espinos, en su desesperación por ayudar a su comunidad y al verse también afectados por la nula venta de casas durante meses, se dan a la tarea de crear el Ripple Home Tour o Tour de las Casas Reposeídas. Un día que comenzó en la oficina de nosotros con la necesidad de cambiar esto, de hacer algo al respecto. Estamos tratando de estabilizar el mercado. El mercado se ha ido a pique, se ha ido para abajo y nosotros lo único que estamos haciendo es tratar de que ya no bajen más las casas. ¿Cómo? Trayendo compradores como se pueden dar cuenta ahorita. Esos compradores que puedan hacer su pago, que no vaya a pasar otra vez el mismo error que pasó anteriormente. Así crearon el Ripple Home Tour, que consiste en traer al mismo tiempo a decenas de potenciales compradores aprovechando el buen precio de las casas y dándoles un tour en autobús por todas aquellas residencias en espera de que una familia le llame hogar, dulce hogar. Así que cada sábado, en punto de las 11 de la mañana, salen de su oficina de Stockton, California, con ahora tres autobuses repletos de gente llena de esperanza que van casa por casa supervisando las instalaciones, observando si tienen área de juego para los niños o un patio grande, si hay escaleras hacia un segundo piso y echando un vistazo a la comunidad que los rodea. Son estas mismas familias las que hace tan solo unos años se veían imposibilitadas de comprar una casita debido a los altos pagos y los exorbitantes precios. Pero gracias al Ripple Home Tour, ahora existe una oportunidad única que puede otorgarles un patrimonio seguro. From Zero to Hero, estamos ahorita, ese es el slogan, Zero to Hero y ahorita estamos promocionando este tour para la comunidad, para que vean las casas, la realidad del precio y las casas que están semi nuevas, precios que no se han visto en 10 años. La oportunidad está aquí ahorita. El Ripple Home Tour, con esta idea creativa, está generando un ambiente de confianza nuevamente al consumidor, al ofrecer casas en menos o alrededor de los 100 mil dólares, cuando su precio anteriormente era hasta en algunos casos dos y hasta tres veces mayor. La casa que vamos a ver ahorita es una gran, gran oportunidad porque tiene 1,354 pies cuadrados y el precio que están pidiendo es de 125 mil dólares. Puede ser una buena inversión o puede ser una buena casa para los primeros compradores. Estamos tratando de moverle al futuro. Las personas que puedan comprar ahorita van a estar en una posición donde van a tener equity en su casa y van a tener un préstamo de término largo de 30 años. Así con esta nueva modalidad de venta de casas, a través de un tour en autobús, cientos de familias pueden adquirir esa casita resultado del fruto y el esfuerzo de muchos años. Y aparte de muchas sonrisas, en Stockton, California, el Ripple Home Tour está creciendo a nivel nacional. Actualmente, solo en el estado de California se llevan a cabo todos los sábados en ciudades como San Diego, Los Ángeles, Santa Ana, Modesto, Visalia, Fresno y Sacramento, por mencionar algunas, así como en otros estados de la Unión Americana, también las ciudades de Orlando, Palm Beach, Fort Lauderdale, en la Florida, Dallas, Texas y Las Vegas, Nevada, son ejemplo de que este fenómeno vino para quedarse y para consolidarse como una opción real para estabilizar la venta de casas. Nosotros como compañía nos sentimos muy bien, porque como te dije ahorita estamos innovando y no nada más es un solo esfuerzo de una sola persona. Detrás de mí ahí es como un iceberg, somos una compañía que cada miembro de esta compañía ha estado poniendo su granito de arena, no es un solo hombre. Y nos sentimos bastante bien, porque por lo menos estamos ayudando a nuestro pueblo y ayudando aquí el pueblo de Stockton, si todo el mundo hace su Ripple Home Tour a nivel nacional, imagínate, vamos a subir otra vez el mercado, lo vamos a estabilizar. ¿Y qué va a pasar por consecuencia? Que pues vamos otra vez a tener a gente que trabaja en la construcción, va a tener otra vez trabajo. Ha sido tan grande el éxito del Ripple Home Tour que ha acaparado la atención de los medios nacionales e internacionales como CNN, ABC, CBS, Fox, Univision, Australian Broadcasting, French Television, Los Angeles Times, The Guardian UK, Sacramento Bee, MCN, entre muchos otros que creen que el Ripple Home Tour es sin duda una de las respuestas a esta situación nacional, una casa a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!